La Universidad, en su permanente preocupación por nuestros estudiantes, por nuestros académicos, académicas, los funcionarios, es decir, todos los usuarios, está planificando, cierto, dentro de su plan de desarrollo, la optimización de espacios y de requerimientos reales. En este sentido, es un privilegio el poder estar en este momento representando al señor rector, que se encuentra en el Consejo de Rectores Extraordinario en Santiago, al inaugurar este edificio que viene a responder, más que nada, a una necesidad sentida y planificada desde la autoridad, desde hace mucho tiempo, para materializar este espacio que optimiza el mejor bienestar de nuestros estudiantes. Para nuestra escuela tiene un gran sentido, sobre todo, en lo relacionado con la academia, porque son dos espacios los que se inauguran. Un espacio y una sala de estar para los estudiantes, importante para el desarrollo académico, pero también contando con las bases y posibilidades de competencia humana. Y en el segundo piso se inaugura lo que está pensado ser un laboratorio de psicología emergente. ¿Qué queremos decir con esto? Este es un espacio para el desarrollo en el ámbito de la psicoterapia y terapias grupales. Mi generación llegó acá en el 2010, en la cual nosotros no teníamos este espacio. Nosotros pertenecíamos al sector de las aulas y actualmente esta obra implica para nosotros un espacio propio, donde podemos compartir, donde podemos tener mayor aporte a nuestra formación académica y también a lo que es la familia de psicología. Y viene a sumarse al desarrollo que en la sede se ha ido efectuando desde hace mucho tiempo, planificadamente, junto a otras obras que se han culminado en su proceso y que se encuentran ya utilizadas, como por ejemplo el Departamento de Fonoaudiología de la FAQSA, que ya también significó una inversión importante de optimización de espacios para los estudiantes y nuestros colegas, y entre otros con la construcción de las oficinas para los profesores de ciencias básicas, que también se están elaborando en este momento, están en pleno desarrollo. Y una cafetería que es para el bienestar de todos y todas, los estudiantes, los académicos, quienes deseemos hacer uso de esa cafetería en estos espacios del Campo Fernando Amay. Todo esto planificado en un marco institucional, en pos del desarrollo institucional. Todo esto planificado en un marco institucional.